Orale raza soy tu buen pincha la tequilera de la grandrome de 4.3 y 9.3 Soy con la banda ¡Troyana! Por ahí las ruedas nuevecitas se las encargamos bastante El nuevo corrido se llama también soy carrillo soy nacido en Michoacán Se los encargamos bastante Nuevecito para todos ustedes de parte de la Troiana ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Luminando hasta en los cielos! Y mi apellido es Carrillo Nacido en Michoacán De un ranchindo muy querido El nombre me lo recerco No sé que no den conmigo Un saludo para mi gente que siempre ha estado presente y me ha brindado su amistad Con orgullo digo y lo repito a mis amigos y familia Doy a los contracacos Soy nacido en Michoacán Una a otro allviamente No se nos condró No se confiesa Noi ¿Es brindante? ¡Gracias!